El gobierno de El Salvador ha trabajado incansablemente para brindar soluciones habitacionales a la población. Prueba de ello es el establecimiento de la Mesa de Casos Colectivos para atender a las familias afectadas por lotificadoras irregulares. Constantemente, todos los días, esta Mesa de Casos Colectivos que está aquí en este edificio de la Defensoría del Consumidor atiende y recibe a muchas comunidades como ustedes que vienen a poner su caso. Y esta es la manera correcta de hacer la denuncia, venir a la Mesa de Casos Colectivos, porque aquí hay una representación de cada institución, del CNR, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, de la Defensoría, del Ministerio de Vivienda y de la Fiscalía. En esta ocasión, las autoridades de la Defensoría del Consumidor y Vivienda recibieron a representantes de varios municipios del departamento de Usulután. Las personas que representan diferentes lotificaciones, más de 150 casos que se están remitiendo, que estaremos nosotros conociendo, tanto de los municipios de Santa Elena, Concepción Batres y también Berlín, inician un proceso de solución importante que muchos de estos casos han estado esperando respuesta. Más de 10, 15 o hasta 20 años. Las familias que por años han estado esperando que se les entreguen sus escrituras, ven con este encuentro una luz en el camino, que les garantice la certeza jurídica de sus propiedades. Nos sentimos con una esperanza hoy en día. Desde que hemos estado gestionando esta reunión, hemos estado con ansiedad. Acá solo andamos 8, 9, pero todas las personas que andan en el grupo, WhatsApp, están pendientes ahorita de esta reunión. Tenemos aproximadamente 20 años de estar en esta zozobra. Siempre que se les preguntaba a los de la notificadora, nos decían, hasta que pague el último, hasta que pague el último. Se hablaba para saber cómo iban las escrituras, nos mandaban con el área jurídica. En el área jurídica nos decían que el siguiente año. Estamos hablando de antes de la pandemia. Hasta la fecha no había ningún gobierno que se preocupara por nosotros. El gobierno de El Salvador reitera su compromiso de continuar brindando asistencia a las familias que durante años se han visto afectadas por las irregularidades cometidas por las notificadoras y de esta manera, velar por una vivienda digna para todos.